muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un juez de puzle de cubite que ya os digo yo que el platino es una auténtica locura se llama alice in wordland me voy a bajar un poquito que me voy a quedar sordo vamos a ver es un juego de puzle vale pero qué ocurre que es una auténtica locura lo único que tenemos que hacer es conseguir todos los puzles es decir todos estos puzles que son creo que son 12 no 1 2 3 4 5 6 son 12 por 12 de 60 piezas 12 de 135 12 de 2 40 12 de 3 75 y 12 de 3 75 ya os digo yo que el de 3 75 ya os tiene que gustar mucho los puzles porque esto es una locura y mira que tiene elección de de figuras me refiero de formas los de la esquina de abajo los de las esquinas superiores los que tienen para adentro los que es fundamental pero digo que es una auténtica tiene reroll vale pero es una auténtica locura vamos a ver cuánto sería por ejemplo 1 de 60 pero eso va a ser una locura que flipas vale vamos vamos a ir haciendo cositas lo que no entiendo es porque no se ve porque no veo porque no veo el puzzle que estoy haciendo. Es lo que no entiendo. No entiendo por qué no veo el puzzle realmente que estoy haciendo. ¿Sabéis? Es lo que a mí no me termina de medio convencer. Vale, perfecto. Ah, mira, dan corazones por lo menos para saber que lo estamos haciendo relativamente bien. Me gusta. Me gusta. Vale. Es que, ya os digo, hacer el platino de esto os tiene que flipar los puzzles porque si no es una auténtica locura, ¿eh? Alguna esquina, tío, por favor. Hostia, me han dado... ¿Por qué me han dado un...? Hostia, que si quiera... Vale, que si quiera ahí bien. No me deja luego moverlo. Ah, perfecto. Vale, vale, vale. Me gusta. Vale. Mira, aquí está. Vale, y queda bien. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Bastante bien. Ya os digo, si os gustan los puzzles, not bad. Not bad, porque de manera random lo malo es que... Que se hace complicadillo. Vale, perfecto. Ok, dude. Me gusta. Hostia, este no es aquí. Este sí es por ese aquí, ¿no? Vale. Este sí es aquí, vale. Me gusta, me gusta. Joder, es que es complicado, tío, por el hecho de que... Esto es aquí. Esto es aquí y esto es aquí, ¿vale? Es complicado por el hecho de... Vale. Por el hecho de... Yo entiendo que respeta la forma. Vale. Vale, entiendo que relativamente respeta la forma. Pero... Pero claro, pero lo malo de no ver qué puzzle estoy haciendo es que no sé dónde van las cosas, tío. Eso no me gusta nada. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Es que no, es que no, tío. Vale, voy a sacar esto aquí fuera. Y esto va aquí, ¿vale? Lo saco aquí fuera. Bueno, para aquellos que os gusten los puzzles, no es tan mal lejos. Esto no va aquí, claro, tío. Me está rayando. Esto se va aquí, vale. ¿Dónde hay un zapatito por ahí? Eh, aquí. Vale, voy a ir buscando verdes. Tiene que ser por aquí, ¿no? No, porque es el banco. El banco está... Esto sí es aquí. Vale. No. Y sí. Vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Esto es aquí abajo. ¿Esto dónde va, tío? ¿Esto dónde va, tío? Esto puede ir aquí abajo también. No. Aquí sí, en el lateral. ¿Esto qué es? Vale, un bicho. Un muñeco. Que puede ir por aquí de manera random, ¿no? No, eso no puede ir, tío. Es que ya os digo. Lo que no me gusta... Lo que no me gusta es... Que no... Lo que no me gusta es que no... Que no sepamos qué dibujo estamos haciendo, tío. Eso dificulta mucho... Dificulta mucho... Dificulta mucho el que sepamos qué estamos haciendo y que no, tío. O que sepamos qué tenemos que hacer ahora. Vale. Aquí. Perfecto. ¿De dónde va? Necesito buscar, necesito buscar ya trozos que vayan cortados como tal, ¿vale? Necesito buscar trozos que vayan ya, ahí está. Para ir completando, ¿vale? Aquí. Y este abajo, vale, perfecto. Ahora nos quedan los 4 o 5 que son quizás un poquito más tediosos. No localizo dónde va esa fucking muñeca, tío, te lo juro. Tiene que ir aquí. ¿Vale? Vale, ya sí. No es ahí, es aquí. Perfecto. Y ahora tenemos un logrito, ¿no? ¿Vale? Nos va a contar una historia, pero... Pero lo jodido de esto es que no nos pone... Lo jodido de esto es que no nos pone... No nos pone... Lo que estamos realmente haciendo. Entonces es súper complicado. Nos hemos llevado 10 minutos para hacer uno de 60. Es decir, el platino de esto tiene horas para aburrir. Así que, lo dicho, vamos a dejarlo por aquí. Hemos visto los primeros pasos a las impresiones y el tutorial, digamos, de Unleashed in Borderland. Un juezcito de Puglia de Kuwait. Y espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, compartid, suscribiros, que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós, adiós.